Empresarios de Ixcalac reclaman el abandono de las autoridades para el combate del sargazo. Eduardo Estrada afirmó que, con sus propios medios, los pobladores retiran toneladas de esta alga marina, que está recalando sin freno en las playas, pero no se dan abasto. Día con día sigue llegando cantidades importantes y lo triste es que no vemos que las autoridades, y por lo menos en la localidad de Ixcalac, que es donde nosotros estuvimos, no vemos que esté llegando recursos suficientes al pueblo para que se enfrente el problema y se pueda atacar de retirarlo de las playas. Como abandonado. Exactamente, está como abandonado, llega muy poco recurso y la gente local trata de sacarlo, pero realmente no es suficiente. Por no competir con otros destinos del norte de Quintana Roo, Ixcalac, al igual que Majahual, no son prioridad de los políticos que dijo, estando de gira solo prometen ayudarlos y como siempre no cumplen sus compromisos. Definitivamente vemos que el recurso que tendría que dar por lo menos el Estado o después la Federación a ciertas poblaciones que no son tan turísticas como Cancún o como Tulum o como Playa del Carmen, sí se necesita mucho acá en Ixcalac, en Majahual y en muchos lugares que la verdad es que llega muy poco recurso, no llega dinero suficiente y entonces llega la gente, llegan los políticos, prometen cosas en sus giras y se van y olvidan el tema. Entonces creo que principalmente es dinero para que haya maquinaria, mano de obra y empieza a sacarse poco a poco. Incluso al destacamento de la Marina no le importa mantener libre de sargazo las playas. En Ixcalac hay principalmente una base naval junto al muelle y vemos que las zonas están totalmente olvidadas y la Marina no hemos visto que apoye tampoco, por lo menos en esa zona, en limpiar sus playas y sus zonas de playa, las tienen totalmente abandonadas y yo creo que la Marina en algunos puntos de la costa también podría ayudar en la medida de lo posible, igual que ayuda a los ciudadanos y los pobladores.